Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento. Como siempre, reflexionando sobre esta teología hermosísima que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Estamos ahora ya entrando en estos últimos capítulos de la propuesta en realidad del Evangelio de San Mateo. Nosotros estábamos hablando de lo que se llama así teológicamente el fin del mundo, así le llamamos. Y también lo del juicio final, capítulo 24, 25. Pero decíamos muy bien que ese final, o sea, el fin del mundo, como nosotros entendemos, ya no es tan solo enigma, un punto ciego. Al final, entonces, o este final de la venida de Jesús, es la venida del mismo Cristo. Es decir, cuando Jesús irrumpe en nuestra vida y nos cambia la vida. Péagina la finaña en lengua, ¿entienden? No es tanto así como decimos que se cae todo el mundo, que se cae no sé qué cosa. En el género teológico, bíblico, es interesante porque estos son los géneros literarios, porque hay una manera como yo tengo que expresar cómo se da el final. Pero digo que ya en la película, por ejemplo, no sé, cuando hay así una pelea, que esto, que aquello. En fin, cualquiera de las películas. Vean nomás que al final siempre hay como una explosión final. ¡Bum! Se destruye todo ese lugar del mal o se derrumba, no sé qué cosas. Siempre he pensado para la canción de películas, pero fíjense, fíjense. Y entonces, ¿esto qué significa? Y bueno, esto significa un género literario. Esto significa un género literario. Para darte a entender, con eso hay esa destrucción, esa explosión o lo que sea, ahí se da el fin. Es la irrupción, entonces, totalmente del bien. Y eso es el fin del mundo, en realidad, en la concepción bíblica. Y entonces, no nos metamos tanto así en un sentido de lectura, como hacen los protestantes, en una forma literaria, ¿verdad? Y entonces, claro, así como encuentran ahí, piensan que es así. No, hay que hacer un estudio serio y hay que mirar verdaderamente Peña en su bubonía, ¿verdad? O sea, lo que se tiene que entender con estos géneros literarios. Porque esta es la realidad. Cuando nosotros nos quedamos simplemente en el género literario, de repente podemos llegar a... Nos puede llegar a defraudar. Nos puede llegar a defraudar. Y mucha gente me dice así, ¿verdad? Babio Paballoñe promete a... Doy coño, doy coño. Así lo dice en la Biblia, doy coño. Dice que aquí va a suceder esto y aquello. O si no, otros que son del extremo, ¿verdad? Cuando escuchan por ahí que hay guerra, cuando hay terremoto, ¿viste? Ahí ya está llegando el fin del mundo. Ya está llegando. ¿Por qué? Porque escucha ese mismo género literario que aparece en la Biblia. Entonces está ahí, ya se está por cumplir, ya se está por cumplir. Y por eso es que muchas sectas, muchos protestantes, etcétera, hasta fecha, hora, lugar y día de demonía para decir... Y causan desastre, ¿verdad? Entonces para decir, ahí ya está el fin del mundo, ahí ya está el fin del mundo. Fin del mundo. Ahora mismo está sucediendo en la medida en que uno se deja tocar, ¿verdad? Por Cristo. En la medida en que uno se deja tocar por Dios. Y entonces todo lo que es negativo, todo lo que es entonces pecado, pecaminoso, todo lo que va contra la voluntad de Dios, cambia. Ahí está. Terminó. Ahí también se acuerdan cuando Jesús habla con los fariseos y expulsa a los demonios, dice. Llegó el fin. Incluso los demonios hablan y dicen, ¿acaso has venido? ¿Acaso has venido a traernos la ruina? Has venido ya a traernos el fin, dice, ¿verdad? Es decir, la presencia de Cristo cuando el bien entra en nuestra vida, ciertamente como al fin del mundo. El fin del mundo para el demonio, ¿entienden? Para el mal, para todo aquello entonces que nos está oprimiendo y que nos está esclavizando. Bueno, esto es tan importante y esto es esencial. Porque si no, después nos volvemos fanáticos, fanáticos por cosas que en realidad no tienen sentido, ¿verdad? No tienen sentido. ¿Por qué? Y eso justamente porque nos quedamos en la letra. Como dice San Pablo, atención, porque la letra mata, dice. Hay que darle el espíritu a lo que está escrito ahí. ¿Qué es lo que se quiere comunicar y qué es lo que el Señor nos está comunicando en esta revelación? Y entonces, miremos un poco algo más, ¿verdad? Sobre estos capítulos, porque después viene también el juicio. Y el juicio es un encuentro personal con el Señor en donde nosotros estamos siendo evaluados por el Señor de acuerdo a nuestras acciones. Atención, porque algunas veces, sobre todo desde una línea protestante, se ha entendido mal lo que significan las obras. ¿Por qué? Y porque justamente insisten mucho en aquello que dice ya Baskuk en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que seremos juzgados verdaderamente. ¿Cómo? Y justamente por aquello que creemos. El justo, dice. El que cree, el que se adhiere, ese se salvará, dice. Así nomás. Pero cuando, viste, cuando uno queda simplemente en la letra, piensa que es simplemente creer, ¿verdad? Pero sin embargo, no entiende lo que significa el amén. El amén quiere decir creer. Pero el amén quiere decir adherirse. Y el adherirse quiere decir, entonces, yo me comprometo y hago, ¿verdad? Me estoy adhiriendo a esta causa. Opeá con la edición, el amén. Así es, me adhiero. Yo me comprometo. ¡Ja, ja, pota! ¿Entienden? Entonces, como dice después San Juan en su carta, y él quiere corregir estas cosas, porque hay un error grande cuando nosotros, al estilo protestante, decimos simplemente, la fe, la fe, solo cree en Jesucristo, usted ya será salvo, solo cree en Jesucristo. Sí, ese es el elemento esencial y fundamental. Pero creer en Jesucristo después quiere decir lo que Jesús mismo dice. El que cumple, el que cumple, o sea, el que hace la voluntad de Dios es ese mi hermano, es ese cristiano que está siguiendo mi madre, mis hermanos, y mostrando a sus discípulos que le estaban escuchando, y que se estaban adhiriendo a esa nueva propuesta de vida. Porque el Evangelio, pues, es propuesta de vida. A la propuesta de vida, en Goge, dice que se te presenta un estilo de vida como vos tenés que vivir. Y cuando vos estás diciendo cómo yo tengo que vivir, quiere decir cómo yo tengo que orar. ¿Entienden? Así de sencillo, Goge. Yo no sé por qué queremos complicar tanto y por qué queremos confundir tanto. ¿Será que hay otros intereses detrás de esto? Volvemos enseguida con mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Francisco ha enviado un mensaje de cercanía a las víctimas del incendio que arrasó el hospital Al Hussein en Nasiriyah, en Irak, dedicado a pacientes con coronavirus. A través de un telegrama ha enviado el anuncio. El papá dice que reza especialmente por quienes fallecieron y para consolar a sus familiares y amigos. Más de 60 personas fallecieron y otras 60 resultaron heridas. La causa del incendio fue la explosión de una bombona de oxígeno. La tragedia ha provocado manifestaciones de protesta. Culpan al gobierno de estas negligencias. De hecho, la sanidad en Irak ha estado muy descuidada durante años a causa de la corrupción, la cual ha dejado al país aún más desprotegido ante la pandemia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras, a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular. 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yara Ñe. Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con la palabra del Señor. Estamos reflexionando con este Evangelio y estamos reflexionando con esta propuesta que nos trae San Mateo. Estamos hablando también sobre el juicio. Y decíamos nosotros anteriormente también ya, el juicio se reduce a realizar la gran latencia de amor que se ha mostrado en las palabras y el ejemplo de Jesús. Jesús se resume entonces y se reduce a ese gran amor. Este es el resumen máximo, ¿verdad? La síntesis de todo lo que nosotros estamos actuando, de todo lo que nosotros estamos haciendo, de todo lo que nosotros estamos encaminando en nuestro proceder. Upeago y Segin, entonces, nuestro propio juicio. Y se reduce a eso. Entonces, es un juicio ante nuestras acciones. Pero, las acciones como consecuencias, que ya lo sabemos también muy bien, porque yo obro de acuerdo a las ideas. Yo, de aquello que estoy convencido, después yo actúo. Si yo no me estoy adhiriendo a la propuesta de Jesús, si yo no entiendo lo que es el Evangelio, evidentemente que no voy a obrar de acuerdo a esa propuesta del Evangelio. ¿Por qué? ¿Y por qué no me he adherido, no me he comprometido? Yo puedo conocer, puedo conocer, no sé, el islamismo, ¿verdad? Puedo conocer lo que es el islamismo. Conocer. Ay, cuá. Pero yo no me adhiero. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo no creo en esa propuesta. Y entonces, si yo no creo, no me estoy adhiriendo, evidentemente que yo no voy a vivir lo que me está proponiendo esa religión. Ahora, nosotros decimos, yo soy cristiano. Yo me adhiero. Yo creo, decimos nosotros, ¿verdad? Creo en Jesucristo. Creo en la propuesta que Él me ha dejado. Entonces, Upe, creo e hice, yo me adhiero. Y adherirse quiere decir, yo ahora vivo este estilo de propuesta. Así de sencillo, querido hermano. Y entonces, no tenemos que complicar demasiado. Y esto significa entonces el creer. Y por eso es que muchos de los evangelistas, y sobre todo San Pablo, después habla también que el justo, dice, será salvado por su fe. Pero entiendan bien qué quiere decir, ¿no? Al estilo protestante, por favor. O sea, ¿qué quiere decir que el justo será salvado por su fe? No solamente porque creo, 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 digo, pero al final no vivo, ¿verdad? Sino que el justo será salvado por su fe. Y eso quiere decir que yo me estoy adhiriendo a este modo, a este estilo de vida. Y se tiene que ver, se tiene que ver. Porque muchos te traen después guau, como si fuese la propuesta de Jesús. Y es solamente para blanquear ciertas situaciones. Pero pues seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Y entonces, yo te bendigo tu segunda, tu tercera, tu cuarta y tu quinta nupcia. Pero así nomás, como si fuese cambiar camisa. ¿Entendiste? O si no, yo te bendigo todas tus malversaciones, o todo lo que sea, todos tus robos. Te bendigo. Sí, aquí encontramos de todo. Entonces, eso no es crear, ¿verdad? Este ser creado, ¿verdad? El hombre es creado a imagen de Dios. Sino que nosotros, verdaderamente, ahí estamos creando a Dios según nuestra idea, según nuestra imagen, según lo que nosotros queremos. Entienden. Esto es importante que nosotros descubramos. Y ahí está. Y esto es el juicio. Es decir, que nosotros hemos juzgado, como decía también Santa Teresa de Ávila, por esa ley del amor. Y eso es lo que resume. Porque el amor es adherirse totalmente y decir, yo amo, yo quiero, yo entiendo cuál es la propuesta de lo que el Señor hoy me está dejando, que es un amor sincero, completo, de entrega, de generosidad, hacia los demás, hacia mis hermanos. Vemos entonces, en cuanto que el juicio, ¿verdad? Está presente aquí. Que la condena de Israel no significa una venganza. Pero es un monaje en el cual. El juicio no es una venganza de parte de Dios para con nosotros. Esa es la teología de la retribución. Yo me porté mal y Dios me castiga. Esa es la teología de la retribución. Porque yo me porté mal, porque yo hice esto, entonces como que desde afuera, desde el externo, viene Dios y me castiga. No. ¿Cómo es, en todo caso, esta condena, como se dice aquí? La condena de Israel no significa una venganza. Vuelvo a repetir y a subrayar esto. Porque entonces, la condena, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Como una decisión nuestra que estamos caminando erradamente, equivocadamente. Entonces, no hace falta que alguien venga y te condene para decirte que vos estás haciendo mal algo, sino que vos mismo, primero luego vos ya te das cuenta, porque vos ya tenés la conciencia, vos ya tenés aquí entonces la inteligencia para saber lo que está bien y lo que está mal. Y entonces sos vos el que elegiste el mal. Pero vos sabés que vos elegiste el mal. Y vos sabés bien que eso que estás haciendo no te lleva hacia la propuesta del Evangelio. Y eso ya es la condena, ¿entendiste? No hace falta que yo después, al final, te tenga que decir que vos hiciste mal, porque vos luego ya te das cuenta, ande oígola, ande gps, eres muy otro lado. ¿Entendiste? Es decir, lo que el libro de Deuteronomio, por ejemplo, ¿verdad? Te presenta en el capítulo 30, versículo 15. Ya te dice lo directo antes. Yo te pongo y dice ante dos caminos. Es como una horqueta. Venís por un camino y te encontrás dos caminos. Y vos tenés que tomar uno de estos caminos para llegar. Ahora, ¿dónde pones tu gps? O pones hacia el mal o pones hacia el bien, pero la decisión es tuya. Entonces, para eso va a entrar tu libertad, ¿verdad? Entonces, sos vos el que vas a decidir. No hace falta que después venga alguien y se vengue de vos, porque vos hiciste ese camino del mal. Es decir, nea caan y yego ata rayo de acuerdo a lo que vos estés obrando mal. Y si vos obras el bien, nea caan y yego ata la acción positiva de tu acción positiva. ¿Entienden? Esto es así como el Evangelio nos está presentando. Es mucho más sencillo y es mucho más fácil, entonces, de lo que nosotros muchas veces elufuramos, pensamos y creemos que sea, ¿verdad? Como que puse en otras ocasiones el ejemplo de ese muchacho que se va y que rinde, ¿verdad? Y no hizo ni una pregunta, no respondió. Después firma toda entrega y después se va a su casa y dice, ¿cuánto será que mi profesor me va a poner? ¿Qué nota me va a poner? Y se comienza a llorar y a pensar, ¿qué nota? ¿Amba y ve? ¿Dónde hay yego ata? Entonces, ¿de qué? ¿Amba y ve? ¿Dónde hay yego ata? Voy violando de nota. Cero. Cero al cuadrado. ¿Entendiste? Entonces, vos ya sabés, sabés. No hace falta esperar desde afuera a ver lo que el profesor decida para ponerte. El profesor lo único que hace es mirar tus acciones. O sea, ¿qué es lo que hiciste? No hiciste nada. Y entonces, ¿qué te va a poner? ¿Te va a poner 10 felicitados? Y no, no. Imposible. Bueno, entonces, queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud, te seguiré hasta el final. Mis labios siempre te alabarán, santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy, con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino, confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo. Luchando, luchando cada día más y más, por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán, santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que yo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán, santo eres tú, mi Dios y Salvador. Salvador, santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Andeyarán y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estamos estudiando sobre la teología de San Mateo. Estamos caminando y estamos procurando entender esta propuesta de Jesús. Aquí estamos hablando de un juicio, del juicio que se reduce a realizar entonces lo elemental y lo fundamental de acuerdo a una decisión y de acuerdo a lo que nosotros asumimos. Y eso se llama fe, eso se llama creer. Creer significa adherirse a una propuesta y por lo tanto cuando yo me adhiero, ¿por qué? Sé que siguiendo esa propuesta me voy a realizar y eso entonces quiere decir adherirse. Vos crees verdaderamente que siguiendo la propuesta del Señor, todo lo que te va indicando, como el capítulo 4 prácticamente hasta este capítulo final, son propuestas de Jesús, como nosotros tenemos que vivir y cómo tendríamos que manifestarnos en este compromiso de asunción de sus propuestas. Por lo tanto decíamos que la condena, la condena que se recibe en este caso, dice la condena de Israel, no significa una venganza de parte de Dios, sino que esa condena es simplemente una consecuencia de nuestra misma acción, de lo que nosotros estamos haciendo, porque esa acción nuestra nos lleva hacia la dirección de lo que nosotros hemos elegido y de lo que nosotros estamos haciendo. Así de sencilla la cosa. No era más que la expresión de que tan solo el amor es absoluto y permanece. Ahora entonces, solo es el amor, ¿verdad? El absoluto, el que permanece. Entonces, ¿hacia dónde apunto? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Detrás de qué cosa estoy yendo y me estoy esforzando? Todo el conjunto de leyes, atención, todo el conjunto de leyes pasarán, pasarán, todos estos elementos pasarán, todos estos conjuntos que tenemos nosotros a disposición, porque son leyes que nos animan a caminar hacia una entrega, hacia los demás. Es decir, son leyes que nos tienen que ayudar, ¿a qué cosa? A caminar hacia el bien. O son leyes que nos ayudan a caminar de acuerdo a aquello que nosotros hemos optado. Se dan cuenta que aquí tiene sentido lo que dice Pablo cuando nos presenta que las leyes son como esas muletas que nos ayudan a caminar. Llega un momento cuando nosotros ya no necesitamos de las muletas, las tiramos, nos sentimos liberados también de las leyes y comenzamos a caminar en el bien. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos hecho el esfuerzo. En cuanto nosotros estamos en un camino de madurez cristiana, necesitamos de las leyes, de las normas, de las indicaciones. Porque las normas, pues todas las cuestiones normativas, te dice el lugar. Entonces te van indicando, te van como embretando y te van diciendo, bueno, Y entonces uno, claro, se compromete y dice, sí señor, voy a caminar, voy a ir por esta senda, por este sendero y listo. Pero ahí entonces te va indicando. Es como cuando nosotros vamos por las rutas, ¿verdad? En las rutas hay algunas rutas maravillosas, ¿verdad? Gracias a Dios que alguno por lo menos ni pintaba ni mojipe, ojo de gato mía, ya, pijare eres, oa lleva. Tenga tú eres, o pijare, a lleva. Bueno, no tenés luces ni nada, no tenés tu carril. Y entonces vos podés caminar. Bueno, estas son las normas y las leyes. Y ahora vos también podés tener esa experiencia. Yo cuántas veces venía allá del norte de Concepción, y vos veías esas rutas, esos asfalto, y ven y ven y ven y ven, ni señal ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en Bectepe, de Icuay, Morbi, Varejota. Y cuando llovía, peor, porque ahí voy a decir que, de noche, con lluvia, sobre asfalto, sin señalizaciones. Ustedes saben lo que significa eso. Yo les puedo decir lo que significa eso. Un peligro mortal. Un peligro mortal. Se se mandó a Morá en el mismo viaje, claro, uno reduce la velocidad, pero es muy llueve, pizca, pizca. Estás en línea, por lo menos que te vea el otro que viene, que se cuide de vos y que vos te cuides de él, no sé cómo, ¿verdad? Porque de buen derecha hoy. Y sin embargo, las normas y las leyes, ¿viste? Esas indicaciones. Vos haces el esfuerzo, porque tu vehículo, esas luces tuyas, sería como tu esfuerzo, tu lucha. Vos encendés tus luces. Porque si vos tampoco no tenés luces, si vos no tenés, no, 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 y como hay ahí, si vos lo estás en oscuras y querés, no te va a reflejar nada. ¿Viste que son lindas comparaciones estas que nos ayudan a entender cómo hacer nuestro camino? Dejá, 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 dejá. El camino, cómo vas a transitar. Y por dónde vas a transitar. Y sabes que siguiendo eso vas a llegar a tu destino. O sea, vas a llegar a tu GPS. Qué bueno que es esto. Y a mí me parece que esto es esencial y fundamental en la vida cristiana. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Todo este conjunto de las leyes están aquí. Pero estas leyes también pasan en la medida en que nosotros, ¿verdad? Vamos aprendiendo, vamos conociendo y después entonces ya, hoy quema, ya hace parte, esencia tuya. Entonces, vos no necesitas ya que vengan y te digan cómo tenés que hacer y qué tenés que hacer. En cuanto que estamos en una inmadurez, dice San Pablo, ¿verdad? Cuando todavía no hemos llegado a esa madurez, ciertamente que necesitamos de normas, de leyes, indicaciones. Y por eso dice, después las leyes pasan porque vos ya estás ducho, ¿verdad? Ya conoces ese camino. Ya conoces entonces y te has sistematizado. Vos ya podés responder con la ayuda al inicio de esas leyes, pero después que se hicieron parte de tu vida, de tu esencia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñan de Yarañe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe'e. Procuremos conocer siempre más y más la Palabra de Dios que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial, celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, siete dones, los siete dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida, de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada, justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda, el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones, ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia, que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad, el corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón de ese compromiso de búsqueda, justamente, que decíamos nosotros, a través del don de la inteligencia, que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad, nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y, sobre todo, que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. la presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos hermanos, nosotros estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala como siempre la idea central que nos tiene que ayudar, ¿verdad? para vivir, para comprometernos más en la construcción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Éxodo 14, 5 al 18, Ley Motifidea central entraron en medio del mar. Aquellos días, cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte, cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. El faraón se acercaba, los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y muertos de miedo gritaban al Señor y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, nos has traído al desierto a morir, ¿qué nos has hecho sacándonos de Egipto? Nos has traído entonces en este lugar, déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y verán la victoria que el Señor les tiene prometido. Y ponete ya esa, amigos, estas dos partecitas. En primer lugar, el pueblo, en su intercesor, ¿verdad? Y es lo que muchas veces nos pasa, queridos hermanos. Muchas veces nosotros gritamos, despotricamos contra la iglesia, contra los sacerdotes, contra alguna gente de pastoral, contra papá, contra mamá. Y sin embargo, son los que en el fondo, en el fondo, están buscando el bien de la comunidad. Ciertamente que con sus limitaciones, pero siempre, por lo menos, hay una limitación porque tenemos que atravesar el desierto, tenemos que atravesar todo este caminar de dificultades para llegar a la tierra prometida. Pero upe peñandeyarandañandereyay, coaveyayeshexabai, yawerozapukai, peñandeyar, ñandeshinoramoye, peñandeyar, ñanderendu. Y después viene la segunda partecita. Moisés, a pesar de eso, no se desanime, no tengan miedo, manténganse firmes, y verán la victoria de nuestro Dios. Upey shangabura, epeñanderekoe, peayeba. A pesar de las dificultades, los problemas, las enfermedades, el dolor, ñamañajajendu, peñandeyarama, isapuaykwame, eñandeepetapepuna, aopea la yayapuana. Y ayeru emina, en este día, al Señor, que nos fortalezca, que nos anime, que nos dé esa gracia, ¿verdad? Para hacer tanto bien, primero, a nosotros mismos, y luego también, a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas, María, tú me iluminas, con tu ternura, con todo tu amor, ven y cúbreme con tu manto, esclava de Dios. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí, ante mi Señor, ante mi Señor. ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame al Padre, Dios. 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 María, llena de gracia, Madre que consuela, Borra mis penas María Tú me iluminas Con tu ternura Con todo tu amor Ven y cúbreme con tu manto Quiero ser como tú Esclava de Dios Niña dulce María Eres mi madre Quita mi temor Niña dulce María Intercede por mí Ante mi Señor Niña dulce María Eres mi madre Dame tu amor Niña dulce María Llévame al Padre Llévame a Dios Niña dulce María Eres mi madre Quita mi temor Niña dulce María Niña dulce María Intercede por mí Ante mi Señor Niña dulce María Eres mi madre Eres mi madre Dame tu amor Niña dulce María Llévame al Padre Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Queridos amigos Seguimos con Llévame a Dios En Nuevo Testamento Y estamos reflexionando Siempre sobre la teología De San Mateo Que lindo entonces Lo que nos presenta San Mateo En el día de hoy En este caminar Continuo En este caminar De todos los días Estamos entonces Siempre apuntando Con esta teología Maravillosa Hacia aquello que es Esencial y fundamental ¿Verdad? Para nuestra vida cristiana Es entonces Saber utilizar Saber leer Saber entender La propuesta de Jesús Que son las reglas Que son los mandamientos Algunos Entonces cuando escuchan Reglas, mandamientos Normas Lo primero que quieren hacer Es tirar la toalla Como diciendo No Ve haciendo hipotá Pero Atención Nosotros Todos 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 Hasta el que se cree Más sabio Más inteligente Todos necesitamos Siempre De normativas De reglas De indicaciones Por lo menos Como decíamos Para comenzar A crecer Todos Necesitamos Yo Cuando era chiquitito Y ustedes Y todos Necesitamos Que papá y mamá Nos vayan Indicando Este Los modos De comportamiento Entonces Mi hijo Sentate bien En la mesa Mi hijo Así se agarra La cuchara Mi hijo Así se saluda A los mayores Mi hijo Así se reza Mi hijo Tenés que ser obediente ¿Entendiste? ¿Quién de ustedes No escuchó eso De su mamá O de su papá? ¿Quién de nosotros No escuchó eso? A mí la ñan De ya pute Ni a la ñan De ya pute Porque eso Es parte Y esencia De nuestra vida Entonces Cuando nosotros Estamos hablando De un elemento Religioso Entonces La Biblia Las indicaciones Bíblicas Son experiencias De un camino De vida religiosa Son experiencias Normas Para que nosotros Podamos desarrollarnos En el aspecto religioso Entonces No esperemos Al estilo protestante Todo como que viene De arriba Un milagrito Que te cambia Esto que aquel En todo caso Lo que puede cambiar Es tu forma De pensar ¿Verdad? La gracia de Dios Lo que hace es Hacerte entrar En conciencia Eso sí El aspecto religioso Que vos entres En conciencia Pero una vez Que vos entraste En conciencia Disculpame que te diga Pero vas a necesitar Ponerte reglas Normas Mandamientos Para que puedas Llegar A tu destino Tengo la intuición Tengo la intuición De que voy a Este año Con mi empresa Tengo que llegar A tal Este Objetivo Me propongo Aquel objetivo Maravilloso Espectacular Pero eso no te va a venir Caído del cielo Vende Alán de productos Y vas a comenzar A trabajar Y organizarte Vas a planificar Donde puedo vender Quien necesita Quienes Tengo este producto Vas a poner estrategia Sabes que Estamos dando Un poquitito Más bajo No te gustaría En vez de comprar 200 Puedes comprar 500 Un poquitito Un poquitito Más barato O sea Tengo que buscar La estrategia De lenguaje Esa fue tu conciencia Entonces Dios que te habló Que vino Y te está llamando Porque nosotros Tenemos Verdad Aquí Gracias a Dios Tenemos la inteligencia Para discernir Y saber lo que está bien Y lo que está mal Pero ahora Va a venir La libertad Para tomar Esa decisión Y hacer Ese camino De lo que nosotros Estamos entendiendo Y desde ahí Entonces tenemos Que comenzar A hacer ese camino Tenemos que hacer Tenemos que hacer Y esa es la voluntad Una vez que vos Planificaste Y dices La vida cristiana Es una vida De planificación Y es una vida De esfuerzo Tome su cruz Cada día Y me siga Se acuerdan Ustedes De aquella Frase tan interesante O varias frases Son Verdad Que propuso San Juan Bosco Dice en una de sus Prédicas Cuando habló Sobre la santidad Imagínense Él le estaba hablando A unos chicos A unos jóvenes Y bueno Y me parece Espectacular Hablar a los jóvenes A los chicos Porque son los que Se están Despertando A la vida Y están comenzando A asumir Su responsabilidad Y si nosotros Este Sabemos Inculcarle Y darles Los valores Y los principios Elementales A los jóvenes Ciertamente Que después Ellos van a crecer Súper bien Y con ideales Y con propuestas Porque les parece Que Don Bosco Decía justamente Que la juventud ¿Verdad? Es lo más preciado Es el tiempo Más preciado Son entonces Los más preciados Ante los ojos De Dios El que está Despertándose De la adolescencia Hacia la juventud Y justamente Porque Él sabe Por su experiencia Don Bosco Siempre ha conocido Ha trabajado Con los jóvenes Que los jóvenes Son muy maleables Por lo menos Tienen mayor capacidad Si es que llegan A convencerse Si es que llegan A entender ¿Verdad? Ese camino De santidad Ese camino De propuestas Entonces justamente ¿Y qué es lo que Le propone después? Dice que en una De sus homilías Don Bosco Hablando de la santidad Esto mismo Que nosotros Estamos viendo aquí Al final de cuentas Estaba hablando Del evangelio ¿Verdad? Entonces Él les propone Y les dice Dios quiere Que todos Seamos santos Es fácil Hacerse Santos Dios tiene Un gran premio Para los que Se hacen santos Tres palabritas Nomás Y aquí está Esto es ¿Verdad? O sea Hacer el camino De santidad Porque santidad Quiere decir Ser felices Realizarnos Y ahí entonces Aparece Domingo Sabio Y le dice Yo quiero ser santo Ya que dijiste Que eso es lo que Dios quiere Que es fácil ¿Por qué? Y porque ahí Pues están las normas Las reglas Es cuestión de seguir De entender Pero lo primero Es la opción Fundamental Quiero Verdaderamente Hacer este camino La senda Eino Pea La senda Eino Shea Ya posee Es imposible Desde el externo Nomás Desde el exterior Alguien que te quiera imponer Nunca Vas a hacer un camino De santidad Eso tiene que ser Entonces Una convicción Que sale del interior Y desde ahí Entonces De acuerdo a esa propuesta Que te han dado Y que vos querés cumplir Y bueno Y vas a llegar A tu meta Queridos amigos Les dejo la bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más En The Yara Nuevo Testamento Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas Desde el día Día de Dios Cabe la bendición Cabe la bendición En el Padre Cabe la bendición Queda la bendición Gracias por ver el video.